Ya la luz del sol se irá Y tú nunca más vendrás Es tan triste mi vida Con tu partida Solamente te pido Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Ya la tierra verde está Tu recuerdo viene y va Sabes que yo te siento En las flores y el viento Vuelve que no resisto Sin tenerte en mis brazos Sin tenerte en mis brazos Que vuelvas conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Ese hermoso amor, que el tiempo ya se ha llevado, yo creo en ti mi amor, y aún te quiero. Secretos de amor que tú olvidaste, solo los recuerdos me dejaste. Mi oración se oirá, y algún día vendrás. Y unidos viviremos. Secretos de amor que tú olvidaste, solo los recuerdos me dejaste. Secretos de amor que tú olvidaste. Secretos de amor que tú olvidaste. Secretos de amor que tú olvidaste. Gracias por ver el video 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 Un día más Una noche pasó Y ella se despertó Un solcito nació Y un capullo se abrió Un día más Comienza ya Para su amor Que no irá Un día más Un día más Un día más Un día más Un día más